¡Aplausos! De vuelta con más de esta vigésimo octava edición de La Orquídea, desde la ciudad de Maracaibo. Bueno, en el corte comercial, el público no ha parado de aplaudir, no ha parado de gritar. ¿Qué es lo que quiere el público que no escucho? ¡No escucho! ¿Qué quiere el pueblo de Maracaibo? ¿Qué ordena el pueblo? ¿Quieren orquídea de diamante para los Cadillac? ¡El pueblo ordena una orquídea de diamante para los Cadillac! Pues por orden del pueblo de Maracaibo, orquídea de diamante para los Cadillac, que pasen los muchachos, y la licenciada Paola Pérez, el miembro del Comité de Feria. Permítanme, por favor, la orquídea de platino, Paola. Gracias muchachos. Y ahí está. Hazle entrega entonces en nombre de todo el público del Zulia que decidió que los Cadillac, en su primera actuación en el Festival de la Orquídea, recibieran orquídea de diamante. En nombre del pueblo Zuliano, le hago entrega de orquídea de diamante a los Cadillac. ¡El pueblo decide! Ahí está muchachos, felicidades. Gracias, licenciada Paola Pérez. Gracias muchachos. Los Cadillac se van del escenario de la orquídea con su orquídea de diamante por decisión de todo el pueblo del Zulia. Y ahora, muchísima atención, porque vamos a vivir un momento muy especial.